En la Patagonia chilena, una extensión de 163.000 hectáreas se ha convertido en un santuario para la naturaleza austral sudamericana. La cordillera andina cruza de norte a sur el territorio, originando un clima diverso y cambiante. Las cumbres y los vientos del oeste generan importantes diferencias climáticas entre lugares muy cercanos. Como consecuencia se produce una variedad inusual de formaciones vegetales que llevan asociada una fauna rica en especies. Es el punto de confluencia de una Patagonia llana y extensa y otra escarpada tallada por eras de glaciarismo. Un mundo de contrastes, el mundo salvaje de las Torres del Paine. En plena cordillera andina, el macizo Paine da nombre al Parque Nacional. Las montañas, con picos superiores a los 3.000 metros, marcan una línea divisoria que diferencia dos zonas completamente distintas. Al oeste de la cordillera, del lado del Pacífico, los vientos cargados de humedad chocan contra los escarpes y descargan las lluvias que apenas si llegan a la otra vertiente. Es un lado húmedo y frío compuesto de rocas, bosques y hielos. Todo el relieve de la cordillera andina patagónica se caracteriza por un marcado glaciarismo. Gigantescos glaciares tallaron estas montañas y abrieron valles extensos donde aún perduran lagos de aguas heladas. El actual casquete de hielo es sólo una pequeña muestra de lo que debió ser en el inicio del cuaternario, pero aún así cubre todavía 23.000 kilómetros cuadrados. En la vertiente este, donde apenas llueve, grandes llanuras se extienden hasta el Atlántico mientras se pasa de la estepa hasta prácticamente el desierto. Las aguas del deshielo, que llegan desde el macizo Paine, riegan ambas vertientes. Los ríos son muy numerosos y hay grandes lagos glaciares repartidos por todo el parque. La proximidad del océano Pacífico y los numerosos lagos atraen a las aves acuáticas de la región patagónica que forman ruidosas y nutridas colonias. Cormoranes imperiales y de las Malvinas, diferentes especies de gaviotas y multitud de anátidas se alimentan y crían en las aguas del parque y sus alrededores. El cisne de cuello negro es la mayor de las aves acuáticas sudamericanas. Toda su vida la pasa en las gélidas aguas de los lagos andinos alimentándose de algas, insectos y algún que otro pececillo. Desde el valle del Huasco, en Atacama, hasta la Tierra del Fuego, el cisne de cuello negro se distribuye por todo el cono suramericano buscando lagos próximos al mar. En Torres del Paine está presente todo el año. Resiste perfectamente el frío y las pocas variaciones estacionales de la región hacen innecesario que migre a otras latitudes. El parque cuenta también con algunas lagunas salobres donde proliferan pequeños invertebrados que atraen a las aves acuáticas. Los flamencos chilenos y andinos aprovechan estos encharcamientos alitrosos del altiplano para alimentarse filtrando con sus picos los diminutos camarones y artemias que viven en el agua. En las lagunas salobres se alimenta también el cisne Coscoroba, una de las aves más amenazadas y escasas del mundo. Los últimos censos dan una población de 400 individuos en todo el territorio chileno, lo que convierte al Coscoroba, con el huemul y el puma, en una de las rarezas del parque. Entre las aves de Torres del Paine hay también algunas rapaces. Los caracarás moñudos o caranchos son aves omnívoras que hasta mediados de siglo compartían su distribución con el caracará oscuro, hoy extinguido por los cazadores ávidos de su carne. Por su tamaño no suponen una amenaza para los flamencos ni los cisnes, pero el cadáver de un kauquén en una de las orillas les ofrece un auténtico festín. La formación vegetal más interesante del parque es el bosque magallánico de Siduo. Las manchas de bosque, más abundantes en la vertiente pacífica de la cordillera andina, están formadas principalmente por lengas, unos árboles del género Notophagus, conocidos también como hayas australes o falsas hayas. Entre las lengas se cobijan y alimentan aves como la caturra, una pequeña cotorra cuya distribución llega hasta Tierra del Fuego, convirtiéndose en la representante más austral de una familia de aves eminentemente tropicales. Mucho más extensa que el bosque, la llanura de Matorral ocupa la mayor extensión dentro de Torres del Paine. Paradójicamente, aunque es mucho menos exuberante de que las densas manchas de lenga, estas pampas de Matorral son más ricas en especies animales. El Matorral es la casa del Ñandú de Darwin, o Petizo, como se le conoce en Chile. Cuando Darwin llegó a estas latitudes en su histórico viaje, se quedó sorprendido al ver cómo estas aves superaban en velocidad a los caballos de los gauchos que intentaban capturarlas. Las potentes patas del Ñandú le permiten adquirir una velocidad asombrosa, pero en pago al desarrollo evolutivo de unos huesos y músculos tan poderosos, han perdido su capacidad de vuelo, tal y como les sucede a sus primos los emúes, los casuarios y las más conocidas avestruces. Aunque en Torres del Paine están estrictamente protegidos, las poblaciones de Ñandúes de Darwin han disminuido mucho debido a la caza con voleadoras, ya sea por deporte, por sus huevos y su carne, o sobre todo por sus plumas grises que se utilizan para fabricar plumeros. Las masas de matorral sufrieron graves alteraciones por parte de los colonos que intentaron eliminarlos para convertir el terreno en pastizales. Pero al crearse el Parque Nacional, los matorrales se han recuperado, al igual que la fauna que vive asociada a ellos. El armadillo de seis bandas es un especialista en andar entre los matorrales. Su cuerpo blindado le permite abrirse paso entre las matas más densas, lo que le supone una defensa contra los predadores. Cuando los exploradores españoles vieron por primera vez uno de estos animales recubiertos de placas endurecidas a modo de coraza, lo asimilaron con sus propias armaduras y le llamaron armadillo, aunque los indios lo conocían como tatú o quirquincho. Los armadillos son animales muy primitivos que han sobrevivido en gran parte gracias a sus placas dérmicas que le permiten huir a través de los matorrales más cerrados. Pero además cuentan con unas garras poderosas con las que excavan galerías en pocos minutos poniéndose definitivamente a salvo de cualquier enemigo. Aunque la variedad y número de presas haría pensar lo contrario, son pocos los carnívoros de Torres del Paine. Los cánidos son muy escasos en el mundo forestal sudamericano. Aquí, sin embargo, conviven dos especies de zorro de los que apenas se sabe nada de sus hábitos y su biología. El zorro colorado, que habita las altiplanicies hasta los 4.000 metros de altitud y este, el zorro gris o chacalillo, que vive en la sabana y el desierto patagónicos. Toda la naturaleza de Torres del Paine está directamente relacionada con el clima y este a su vez con la disposición de la cordillera andina. Las masas de agua de los dos océanos y de los numerosos lagos patagónicos ejercen un papel moderador y el clima, entre templado y frío, sufre pocas variaciones estacionales. La temperatura media anual es de 6,6 grados centígrados con máximas de 10 grados y mínimas de 2. Hay vientos fuertes la mayor parte del año y las nevadas y heladas se producen indistintamente de enero a diciembre. Estos rigores climáticos no son impedimento para las especies patagónicas adaptadas a los fríos moderados y a los vientos denominados furiosos 50 en referencia a su fuerza y latitud. Los cauquenes comunes o gansos de magallanes llegan incluso hasta las islas Fueguinas más allá del extremo surcontinental. Existen tres especies de gansos magallánicos de las que esta es la más numerosa. Los cauquenes se alimentan de hierba y por ello son perseguidos por los ganaderos patagónicos que afirman que seis cauquenes pueden comer tanto como una oveja y que por lo tanto sus grandes bandadas suponen una competencia para sus rebaños. Por suerte en el parque están protegidos y sólo los zorros colorados, algunas rapaces y rara vez un puma pueden suponer una amenaza. Generalmente los mamíferos carnívoros no capturan a los gansos. El puma patagónico basa su dieta en guanacos y el zorro colorado, también conocido como zorro de azara o huarachaín, lo hace en los conejos y liebres que en el parque podían llegar a ser una plaga si no existieran los zorros. La imagen más representativa del parque son las cumbres del macizo Paine, al que debe su nombre. El macizo está formado por las famosas torres y por los cuernos del Paine, cuyas paredes casi verticales atraen a los escaladores de todo el mundo y superan, en el caso del Paine grande, los 3.000 metros de altura. Pero si la imagen representativa son las escarpadas torres, el emblema del parque es un animal asociado íntimamente a las faldas del macizo. El guanaco es probablemente el animal más característico de la Patagonia. Dentro de los 4 camélidos sudamericanos es el más adaptable y puede vivir desde el nivel del mar hasta los 4.000 metros de altura. La relación entre los indígenas americanos y los camélidos se remonta al menos a 4.500 años. Fue una relación de íntima dependencia unilateral por lo que el guanaco se convirtió en un animal totémico. Hasta la primera mitad de nuestro siglo los guanacos fueron clave para la supervivencia de los indios patagónicos que obtenían de ellos carne para alimentarse, lana para sus vestidos y fibras para coser. Antiguamente millones de individuos poblaban la Patagonia hasta la llegada de los colonos y sus modernas armas de fuego. Una vez más, se consideró a los animales autóctonos competencia directa del ganado introducido y se les persiguió hasta reducir su población a los 150.000 ejemplares que hoy se estiman en todo el continente. En Torres del Paine hay una población estable. Los machos jóvenes se congregan en rebaños de unos 30 individuos hasta que con 5 años de edad llegan a la madurez sexual. En ese momento se separan del grupo y buscan su propio territorio y sus propias hembras formando una nueva familia. Las manadas de guanacos se dividen el matorral y el predesierto de Torres del Paine en áreas de marcada territorialidad. Cada grupo tiene un macho dominante que no permite que ninguno de los jóvenes adolescentes cubra a sus hembras y se establece una jerarquía inflexible. Durante la época de celo estos machos dominantes tienen que revalidar su puesto con los nuevos aspirantes y son frecuentes las carreras, los mordiscos y los escupitajos de líquidos gástricos y materia semidigerida. Aunque su distribución está enormemente restringida por la presión del hombre algo del antiguo respeto totémico de los indígenas americanos sigue impregnando la figura del guanaco. Algunos habitantes de la zona todavía se acercan a los lugares donde los rebaños han pasado la noche para recoger tierra empapada de orina y excrementos. Con ella elaboran pequeñas bolitas que a modo de píldoras utilizan como medicina para distintas dolencias del cuerpo y el espíritu. Al igual que los patagones admiraban al guanaco los incas adoraban al cóndor como a un dios. Para ellos era el señor de los andes un animal mitológico que les infundía respeto y veneración. En Patagonia sin embargo se les ha perseguido desde tiempos inmemoriales. El hecho de que aparecieran poco después de la muerte de un animal hizo que los hombres creyeran que los cóndores los mataban y la leyenda del cóndor cazador se extendió rápidamente. Incluso se decía que se habían llevado a niños pequeños atrapándolos con las garras. sin embargo y la leyenda del cóndor es un animal y el cóndor y el cóndor incapaz de matar animales grandes. Sus patas tienen el dedo trasero demasiado alto lo que les impide cerrar la garra de forma que no pueden atacar, sujetar o desgarrar a sus posibles presas y menos aún llevárselas en vuelo. El cóndor de los andes es el ave de presa mayor del mundo y el ave voladora más grande. Con casi 4 metros de envergadura y hasta 12 kilos de peso este majestuoso volador necesita las corrientes de aire para volar. Sus enormes músculos sólo le permiten realizar unos 30 movimientos de alas seguidos antes de caer extenuado y de ahí que generalmente se le vea planeando en círculos hasta alcanzar alturas de más de 6.000 metros. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando en 1883 Darwin se adentró en esta región siguiendo el río Santa Cruz escribió La impresión general del ánimo es de una completa y desesperante esterilidad. Pocos días después sin embargo pudo observar las cumbres nevadas de los Andes y sintió recompensados todos sus esfuerzos. Así es Patagonia austera pero llena de sorpresas de clima desapacible y paisajes torturados pero con una naturaleza extraordinaria. En abril de 1978 el Parque Nacional de Torres del Paine se incorporó a la red de reservas de la biosfera. Era el reconocimiento a su enorme importancia dentro de la red de espacios naturales sudamericanos y una garantía para la conservación de los ecosistemas y las especies de este alejado y salvaje rincón de la Patagonia chilena. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.